Venga a bailar charanga Si quieres huarachar, si quieres disfrutar de un ritmo sabrosón Venga a bailar charanga, venga a bailar charanga Venga a bailar charanga, venga a bailar charanga Venga a bailar charanga, venga a bailar charanga Si viene la sonora se forma la pachanga, el ritmo se alborota al son de la charanga Y dice, venga a bailar charanga, venga a bailar charanga Venga a bailar charanga, venga a bailar charanga Mi cuerpo es un vaivén al ritmo de la zamba Pero el ritmo sabroso se llama la charanga Se llama la charanga, caramba Venga a bailar charanga, venga a bailar charanga Que fue dejando a la pachanga pasar Venga que la charanga se armó, venga a bailar charanga La nueva tanga ya no es pachanga Ahora lo nuevo es la charanga, caramba Venga que la charanga se armó, venga a bailar charanga Ven y ven a bailar la charanga, que ven y ven a bailar la charanga conmigo. Vengan que la charanga se armó, vengan pa' la charanga bailar. Ven y ven a bailar la charanga, que ven y ven a bailar la charanga, que ven y ven a bailar la charanga bailar. Vengan pa' la charanga, 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 que bueno es el ritmo, ay ven la charanga. Vengan que la charanga se armó, vengan pa' la charanga. Siriela sonora, se forma la pachanga, el ritmo se alborota bailando la charanga.